Un aniversario de un hecho lamentable en la universidad, sin duda, muy doloroso para todos, en la universidad, en todo el ámbito universitario, para toda su comunidad. Recordar aquel momento, y como expresaba recién también, es un momento de toma de conciencia, de trabajar, esto nos incentiva a trabajar a todos en esto de la seguridad en el área de trabajo, de ser conscientes de los riesgos, de cuidar a nuestros trabajadores, de cuidarnos entre todos, y en este momento tan especial en el marco de pandemia, sin duda, hoy, bueno, en el cuidado de la salud, en esto que tiene que ver no solo con cuidarse cada uno, sino también con cuidar a los compañeros. Y bueno, es un momento para acompañar a los familiares, para recordar a los compañeros docentes, no docentes, investigadores que hoy ya no están entre nosotros, especialmente a nuestros estudiantes y becarios. Y bueno, fundamentalmente eso, un aniversario más, y acompañar y agradecer también la participación constante de los familiares, de las víctimas que están presentes, a las autoridades de las distintas facultades y docentes que están presentes, acompañando, y sin duda, un momento, un espacio de reflexión, un minuto de reflexión, realmente, que creo que se merece esta situación tan trágica que ha tenido la universidad. Desde aquel 5 de diciembre del 2007, ¿cuál ha sido el camino que ha tomado? Hablaba de esto de tomar conciencia, ¿qué se ha realizado, entre otros aspectos, en la cuestión de seguridad, pero también en poder asimilar este suceso? Bueno, desde lo que tiene que ver con la actividad en sí, como ustedes saben, desde distintos momentos y cada una de las gestiones han ido tomando conciencia de la situación y se han ido tomando medidas. Creo que se ha ido profundizando el tema de asegurar, y desde cada unidad académica también, las condiciones de trabajo, incentivar a los jóvenes mismos cuando participan ya como estudiantes en muchos laboratorios, también ser conscientes de los riesgos que tienen y las medidas que se deben tomar para prevenir algún tipo de accidente. Y en esto, bueno, por supuesto, el acompañamiento de los docentes también en estas instancias de concientización que creo que son muy importantes. Después, bueno, desde la comunidad, sin duda, creo que fue un hecho que generó mucha ruptura en el ámbito de la universidad. Hay momentos difíciles que se han ido superando y, bueno, esta posibilidad que todos podamos estar, toda la comunidad pueda estar participando para recordar a aquellas personas que hoy ya no están con nosotros y acompañar a los familiares y a quienes han sufrido estos duros momentos en aquella situación trágica que hemos tenido, sin duda, creo que también hace que el momento sea oportuno para que podamos todos juntos compartir este pesar, sin duda.